Yo tengo dos preguntas y un favor, primero le hago las dos preguntas Usted tiene una carrera muy exitosa, se hablaba de un posible dueto con su ahijado que es Pedro Fernández Y sumándole a esta pregunta para que sea todo de una vez, quiero saber su opinión también Que ahora que le está yendo muy bien a él, le inventan cosas como ustedes le han inventado Que ahora que su hermano Gerardo Cuevas no es su hermano sino su hijo Yo quisiera saber su opinión sobre todo esto y ahorita le pido un favorcito Mira yo cuando lo leí el otro día me fui para atrás Porque cuando yo, yo les voy a ser sincero, como tengo un hijo que se llama Gerardo y él ya no es Gerardito Tengo un hijo que se llama Gerardo Fernández Pues se me hizo muy mal que Gerardo, Gerardo el hermano o el hijo O el hijo, este, se haya colgado también del apellido Fernández Yo le di el apellido a Pedro, pero no para que lo agarre toda la descendencia Ya bastantes Fernández sabemos en el ambiente Pero cuál es su opinión de esta situación, usted que conoce a la familia Lo que pasa, lo que pasa es que yo voy mucho a Pedro Pedro es mi hija de bautismo Y yo, yo lo descubrí en un palet que fue a visitarme cuando estaba así Y se llama Martín Cuevas como todos saben Y iba a que lo invitara a cantar Cuando lo oí cantar, dije no pues este, voy a hablar como yo hago Este cabrón me va acercando en el escenario, estaba de este tamaño y cantaba muy bonito Y yo le dije no, te voy a meter a grabar Y no sé si alguien recuerda aquí a una señora que era mi representante en ese tiempo Se llamaba Chucha la Gorda No, ya nada, nadie lo recuerdo Pero es que era muy Chucha para el negocio Y era muy gorda Entonces yo le dije Chucha, dile a la compañía Llévalo y diles que digo yo que no había escuchado yo a un niño de la edad de él Con la, con la, dividiéndolo Dividiéndolo, no, este, lugares ¿Sabes? Que nunca había escuchado yo a un niño como con la, con la, el ángel que tenía José Lito Entonces lo mandé a grabar y le dije ¿Cómo? Le pregunté ¿Cómo te llamas? Y me dice, voltea para arriba porque en ese tiempo volteaba el para arriba Ahora yo tengo que voltear para abajo Y me dice, me llamo Martín Cuevas Que no, ese nombre no me hace ganar Te vas a llamar, mira tú vas a llamar Vicente Infante Para que lleve su nombre Pero luego dije, no, Vicente Infante Pues no, no me sonó Le dije, no, Pedrito por lo chiquito Por Pedro Infante Y Fernández por, por mí Y de ahí, no sé si se acuerdan cuando cantó Alejandro en San Antonio Que lloró Y todo el mundo empezó a creer Y como le pegó tanto la mochila azul Y yo iba a todo Centroamérica y Centroamérica Y me decían, ¿No viene su hijo Pedrito? No, es que no es mi hijo Y todo el mundo me lo ha llegado Y yo le digo, ahora le he visto dos veces en mi vida Señor, por último, muy rápido Próximos conciertos del reality de la academia Uno de los alumnos va a cantar una de sus canciones No sé si pudiera enviarle un mensaje y desearle suerte a esta cámara Bueno, yo a todos los cantantes que comienzan Yo les deseo la mejor de las suertes Para que salgan más Y que no me dejen solo Porque se siente muy feo llevar todo el folclore mexicano Y salir fuera de nuestro país Con la canción mexicana a mis espaldas Entonces yo les deseo mucha suerte A todos y cada uno de la academia Que lo hacen bastante bien Claro, hay algunos que se tienden por determinado artista Pero eso, yo también cuando lo comencé Pues me pareció mucho a Javier Solís Cantando Y pues uno entre más se ve escuchando Vas agarrando tu estilo, ¿no? Gracias A ti Señor, buenas tardes Señor, como lo acaba de mencionar Finalmente usted es un intérprete Que ha viajado por el mundo Llevando la música mexicana Pero ¿qué tan devaluada es esa música mexicana En este mismo país? Donde estaciones de radio Ya son muy pocas las que pasan esta música ¿Y quién la devalúa? ¿Los mismos cantantes? ¿Los compositores? ¿Las disqueras? ¿El público? No, bueno, lo que pasa que Que ya depende de los dueños de las discusoras Los mismos Yo creo que los mismos locutores Todos son amigos míos Todos, todos En el país Son mis amigos Y no porque sean mis amigos Si en el 90% de las discusoras Ya no tocan música mexicana Y eso no perjudica a mí Perjudica a nuestras raíces A nuestro focrior A nuestra música Pero yo también no puedo ir a ponerle Una pistola en la panza A un dueño de una discusora Y me va a decir Bueno, que yo te digo Lo que tienes que hacer en tres potrillos No puedo Pero sí Sí me duele Porque Mientras no haya más apoyo En la radio Para la música mexicana Pues no van a salir No van a salir más altitas Y creo que nos hace falta Tanto mujeres Como hombres Y jóvenes Buenos días Bueno, yo pienso que Siempre he dicho que Que los viciosos están allá La marihuana Les pongo Pero no de México La marihuana viene De Centro de Sudamérica Y pasa El puente es México Entonces Yo pienso que últimamente Como se han puerto Los riesgos Muy Muy delicados Pues lo malo que están Aprovechando Para que nuestra juventud Tenga que usar Alguna cosa Para drogarse Y yo creo que la marihuana Y toda la droga en general Es mala Para la juventud Y también para los añejos También para los viejos Y los jóvenes Entonces Yo pienso que Eso Si dan el permiso Si dan el permiso De California Producir la marihuana allá Pues Les van a quitar el negocio A todas Las gentes Que lo producen aquí En Centro de Sudamérica Pero entonces ¿De qué se admiran Los dringos? Yo siempre he dicho ¿De qué se admiran Los pichos dringos Si son los que la fuman? Don Vicente Hablando justamente De este tema Que nos preocupa A todos los pobladores De México ¿Qué opina usted De la lucha Que ha emprendido El presidente Calderón Contra la inseguridad El día de ayer Apareció en un diario En diarios del norte Una nota que decía Ejecutan a presunto Secuestrador De Vicente Fernández Junior Llamado Ricardo García Lugo ¿Usted agradece Que con esta lucha Contra la delincuencia Se estén Aprendiendo a gente Que ha causado Tanto daño A familias Como la suya? Bueno Me deja Qué mejor Que una opinión mía Que ya Sufrí en carne propia La delincuencia Organizada Pero Pero como dije Al principio Nadie nos tiene En este país A fuerza Y no es Ni más malo Ni más bueno Que otros Y yo Personalmente Yo Me voy a morir Y me van a sacar Por las patas Por delante De los tres potrillos Hayo Hayo